Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Brewer Factory. Esta semana os prometimos una entrevista top y aquí la tenéis. Hoy estamos con Thomas Rode, que es la figura de Miquel de España y de Hola Chica. Ahora hablaremos un poquito de qué es cada cosa. Miquel ya seguro que sabéis lo que es y de sobras, pero antes Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días hermano, pues muy bien, pues con muchas ganas de empezar esta entrevista y conocer un poco más este gran proyecto que sabemos sobre quiénes son, ¿no? Y queremos saber un poco más sobre Thomas, ¿no? Pues Thomas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy de puta madre. Gracias por venir chicos y espero que os ha gustado la primera cerveza que hemos catado. Sí, hemos tomado una New England, brutal, Alfred está disfrutando con un loco que le encantan. Y nos veo sonriendo. Hombre, eso es bueno, al final el mundo de la cerveza artesana yo creo que es esto, son risas y buena cerveza. Sí, como decimos, solo es cerveza, ¿no? Exacto. It's only beer. Exacto. Por otro, con cerveza no hay tristeza, ¿no? Exacto, nosotros tenemos un lema que es con cerveza no hay tristeza y es así. Correcto. Vaya donde vayas, la cerveza une. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacerte unas pequeñas preguntas, un poco para conocer la historia de Miqueler, que es Miqueler España, que son la chica y un poquito desgranar estos temas. Sí, sí, pues os cuento un poquito yo creo que la historia de Miquela es muy conocida, ¿no? Y Miguel y con su socio Christian hace ya diez años empezaron a elaborar cerveza en su cocina. Miguel era profesor en el instituto en Dinamarca y empezaba también a enseñar a unos alumnos que ahora a lo mejor sabéis que Torl. Ah, sí, sí, sí. Y pues desde allí la evolución de la marca a nivel en el norte ha explotado, ¿no? Ahora tenemos, estamos en no sé cuántos, sesenta países, exportamos a sesenta países. Tenemos cuarenta bares, restaurantes, breweries, estamos en una fábrica en San Diego, en Nueva York, ahora hace dos meses. Hace poquito. Hacemos en el estadio de béisbol de Mets, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, hay un brew pop, una fábrica en Nueva York. Estamos en Copenhague, obviamente, que es donde está la sede, la cura. Y estamos, bueno, la fábrica principal de Miquela en Europa es The Proof, que es el Gypsy Factory de la cerveza en Bélgica. Entonces, bueno, hay mucha más historia. Y aquí en España, hemos empezado aquí hace tres años con este bar, estamos ahora en Calle Valencia, estamos ahora mirando abrir en Madrid durante el otoño de 2018 y yo creo que habrá más sorpresa en otras regiones del país, queremos, bueno, desde Copenhague nos apretan para abrir más sitios y poner ya metas. Objetivos, ¿no? Sí, sí, es muy positivo y yo creo que como está el mercado aquí, subiendo y creciendo. Hay que aprovechar ahora. No, no solo aprovechar, pero mirar y hacer las cosas bien. Estuvimos hablando de cómo hacerlo bien en Madrid, hemos mirado varios modelos de hacer la próxima apertura, pero ya os puedo contar un poquito más tarde. Bueno, fuera de micro, si quieres. Yo me he involucrado en todo esto porque soy amigo personal de la gente en Copenhague, de Miquel, del otro oficio de Miquel en Copenhague, que es Iago. Somos amigos de casi la infancia y hemos empezado después. Yo venía del mundo de negocio. Exacto. Me quisieron entrar en este mundo. Ya era muy fan de las cervezas Miquelas, pero también de las cervezas artesanas de España, muchas marcas que ya conocía aquí. Yo llevo desde 2002 aquí. Sí, sí, sí. Estaba en el mundo de negocio y luego pues dejado todo esto para enfocarme... De pleno a la cerveza, ¿no? Sí, sí. A los bares, sobre todo, con Miquel, que es mi socio, y luego con Hola Chica, que es donde hacemos la importación ahora y la desprocena a toda España. ¿Y qué actividades realizáis para dar a conocer el bar? Bueno, en el bar estamos... En Miquel España estamos participando en festivales, tenemos redes sociales, pero a nivel global tenemos estos festivales que uno es la muy famosa, el famoso festival en Copenhague, que ahora se llama, antes se llama Copenhagen Biest Celebration, CBC, y ahora se llama Miquel Biest Celebration Copenhague. Ahora hay también Miquel Biest Celebration en Estados Unidos, que se celebra en septiembre. Vale. Y ahora hace un mes, por primera vez en Tokio celebramos el Miquel Biest Celebration. Pues hasta la otra Asia está explotando. España ha exagerado mucho más que en el resto, me preguntó. Sí, sí, Asia, y aparte se han volcado muchísimo en el mundo de la cerveza artesana, pero con pasión, ¿eh? Sí, sí. O sea, no es aquello de que parezca una moda, sino que parece que ha llegado para quedarse. Sí, sí. Bueno, es increíble que Corea, por el sur, es nuestro mercado más potente. Sí, sí. Japón, muy fuerte, y luego China, está... Arrasando. Sí, sí, increíble. Parece mentira, hay mucha gente ahí. ¿Te das cuenta de lo grande que eres cuando ves que en la otra parte del mundo sí toman tus cervezas también? Sí, no, no, vienen aquí coreanos o japoneses que conocen mejor que yo todas las cervezas, ¿sabes? Son fans, pero que nunca, nunca me imaginaba que... Que fueran ajeltando. No, no, es increíble. Es increíble. Sí, sí. Y, Tomás, ¿cómo adaptáis la filosofía Mikeller aquí en la cultura española? Bueno, yo creo que una cosa que hacemos diferente, al menos, es la manera de gestionar los bares, también a nivel de la exigencia de cómo queremos hacer las cosas. Por ejemplo, en el bar aquí, el equipo lo gestionamos como una filosofía muy nórdico, muy de... consensos, que todo el mundo participa, que no somos, no nos enfadamos, que compartimos mucho entre todo el equipo. Por ejemplo, Arturo, que es nuestro encargado aquí, pues él gestiona más o menos todo. Yo no me pongo a gestionar, él lo hace muy bien y estamos muy contentos con su trabajo aquí. Genial. Sí, sí. ¿Y qué diferencia encuentra la cultura española con alguna europea? Bueno, ¿a nivel de negocio o a nivel de cerveza? A nivel de cerveza. Bueno, yo creo que es muy similar, pero, por ejemplo, una cosa que yo creo que es muy española, algo al menos que veo ambos en Madrid y en Barcelona, que el consumidor es mucho más quiere, muy exigente a nivel de estilos muy variados. Desde un chipotle de Ipa, de, por ejemplo, Troels, que soy muy fan de Troels, por ejemplo, hasta que unas negras súper elaboradas. Sí. Y la variedad es muy amplio en España. Y el consumidor pide esto, ¿no? Yo creo que es el paladar, ¿no? Es muy acostumbrado de sabores muy... Diferentes. Sí. Mientras que en Dinamarca somos un poquito más, a lo mejor, dentro de un rango un poquito más... Cerrado, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo, pero con los casi 2.000 referencias que ahora tenemos en McKellar, podemos, yo creo que podemos satisfichar, ¿no? A casi todos los sabores. Hombre, eso es un espejo puro, porque tenéis un montón de referencias, ¿no? 2.000, creo, un motivo, sino llegando a 2.500 ahora. Una pasada, imagínate. Sí, con los que hacemos ahora en San Diego, Nueva York, que están sacando cervezas cada semana. Madre mía. Nuevas referencias y cosas realmente muy interesantes. Sí, sí. ¿Y cómo gestionáis las redes sociales aquí en España? Bueno, está más o menos gestionado todo este comunaje. Ah, vale. Obviamente nosotros tenemos los canales de Instagram y de Facebook y lo gestionamos desde aquí, con la chica, nosotros, y desde el bar, con Arturo. Pero ahí también hay cuestión a nivel, como, por ejemplo, eventos, lo publican desde Copenhague. Vale. Lo publicamos nosotros, pero lo comparta, porque así se ve todo el mundo, que los eventos se comparten día a día. Obviamente tenemos muchos más seguidores de los páginas, bueno, los canales de Copenhague. Claro, perfecto. ¿Y qué cosas os es más fácil implantar en España y qué menos, en diferencia con otros países? Bueno, por ejemplo, yo creo que teníamos un poquito una confianza muy... cuando abrimos en cualquier bar que hemos abierto en Copenhague, pues hemos tenido desde el primer día cola. A las 12 de la mañana, cuando abrimos, cada día casi había cola. Esperamos algo similar aquí. No ha sido así, lamentablemente. Ahora, pocas veces sí que hay gente esperando fuera, pero claro, la recepción aquí en Cataluña fue un poquito más... con cuidado. Pero ahora es un buen éxito y estamos muy contentos. No, no. Poco a poco, pero ha costado más. Pero bueno, yo creo que... Conseguir este éxito. Porque entrasteis en estos... en el principio de estos años de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí coincide conmigo, Manu, las veces que hemos venido a Miquel el bar, siempre ha estado lleno. Nunca ha habido un día que esté vacío o haya un par de poca gente, ¿no? No, por ejemplo, ahora hay bastante gente. Vas a otro sitio y estaría igual o con menos. Sí. Bueno, también decidimos estar aquí con Nápar, con Garas, ¿no? Exacto. Con Pierca. Y claro, esto es... hay que, bueno, evaluar, ¿no? ¿Es un beneficio o un desventaja? Pero yo creo que al final vemos todos... bueno, somos todos amigos y... Claro. Yo creo que es una ventaja que la gente hace ruta y al final llegan aquí o en Pierca o en algunos sitios. Sí, lo importante es que pasen, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que es un punto fuerte, pero... Sí, sí. ¿Y cuál es la estructura empresarial que tenéis aquí en España? O sea, ¿cuál sería el organigrama un poquito? Bueno, es muy sencillo. Soy yo realmente como inversor. Luego tenemos a... yo soy inversor y propietario de... con Miguel, un socio en las bares y Arturo es nuestro encargado. Vale. Y estamos buscando ahora un encargado para Madrid. Y luego tenemos una chica que es... somos tres, dos comerciales aquí y yo y uno en Madrid. Perfecto. Es muy sencillo. Sí, sí. Tampoco no tenemos un grande... No, no, pero... Bueno, a ver en un año o dos años vamos a volver a hablar. Llevas buena cerveza yo creo que te aburra un buen año, ¿eh? Sí, ya veremos. Y hablando un poquito de estilos antes, anteriormente, ¿tenéis algún estudio previo para combinar la estación del año aquí con un estilo de cerveza o simplemente traéis cervezas que os dan de ahí? No, yo creo que es... bueno, dentro de las dos mil referencias que tenemos, dos mil quinientos, el consumidor aquí pide mucho IPA, ¿no? Sí. Yo creo que el 80% de las cervezas que se vende, al menos aquí o veo, por ejemplo, en Garage o en Napars, yo creo que es mucha IPA. Sí. Entonces casi no podemos conseguir suficiente IPA ni por estilos ni por litro de IPA para satisfechar este demanda. Pero yo creo que es algo que se está elaborando y ya veo que la gente ahora empieza con mucho más Pilsner, más Galina Weisse. Ahora no está temporada de negras, pero la gente está acostumbrándose de otros estilos, ¿no? Y había como antes de hablar, se hablaba mucho de los IPAeros de España, que era como casi la gente... y luego hablamos de los industriales, pero están aprovechando de esto, ¿no? Exacto. Están sacando IPAs para satisfechar y aprovechar de este mercado. Hablabas de stout, yo creo que la mejor stout que he probado en mi vida, o una de las mejores, me la diste a probar tú el jueves pasado, ¿eh? Sí, hombre, la de... bueno, a mandío. Sí, sí. Un sabor a chocolate muy intenso, la verdad, ¿eh? Sí, sí. Podemos abrir uno más tarde. Y, bueno, ¿nos habéis planteado una vez fabricar cerveza aquí en España con una fábrica propia o como nómadas? No, hemos hecho una colaboración con Napa en Pamplona. Yo creo que no me acuerdo, lo estuvimos hablando a Arturo y yo antes y a veces hemos hecho, llevado a hacer tap-tech-yogos en Copenhague. Pero creo que no... Sí, a lo mejor en Montsen se hizo una colaboración o un gypsy allí algún año, no me acuerdo exactamente. Lo estuvimos hablando a Arturo y yo no estuvimos ni de acuerdo ni nos acordábamos, porque era antes que entramos él y yo. Vale. Sí. ¿Pero os plantearíais crear una fábrica aquí en España? No, en principio creo que para Europa, The Proof sigue creciendo a nivel que... pero no lo descarto yo, pero son decisiones de la gente en Copenhague. La gente de ahí. Bueno, ¿y cómo es vuestra red de distribución? ¿Lo distribuís todo desde España o desde Noruega o cómo lo hacéis? Pues depende un poquito de dónde viene la cerveza, ¿no? Tenemos la fábrica en Bélgica donde viene mucha... y ahora antes la cerveza viajaba desde Bélgica a Copenhague. Copenhague, Barcelona y desde Barcelona se repartaba la cerveza. Ahora hemos conseguido que destacó ganar el Warpix o las cervezas Warpix.